Su condición es grave, ha sido una agresión brutal, es la palabra, y ahorita todos estamos haciendo los esfuerzos para que pueda superar este estado postoperatorio. Vamos, Pedro, ahora a continuar con el caso, pero ya verlo desde el lado clínico, el lado médico. Estamos en la comunicación con el doctor Carlos Álvarez Murillo, director adjunto del Instituto Nacional del Niño de San Borja, al cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa, doctor. Muchas gracias por la entrevista. Muy buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Cuál es el estado de esta niña de 11 años, por favor? Bien, permítame en primer lugar expresar nuestra preocupación, nuestra consternación por estos hechos que han ocurrido, expresar nuestro sentimiento de acompañamiento en estos momentos tan difíciles a la madre y a la familia en general, porque como sociedad no podemos perder esa vena sensitiva y esa capacidad de indignarnos en el extremo ante situaciones tan pero tan inaceptables y tan incomprensibles que no van con la condición de ser humano. El caso de esta niñita nos tiene consternados a todos en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en cuanto tomamos conocimiento de la situación a través de las coordinaciones permanentes que tenemos con el Ministerio de Salud, con SAMU, y a pesar de la gran demanda de casos que tenemos en la institución por atender de todo el país, este caso fue inmediatamente priorizado. Se juntaron todas las voluntades para atender esta situación y tuvimos la oportunidad de recibir a esta niña casi a la medianoche del día de ayer. someterla a todos los procesos de evaluación de esta condición de agresión tan grave, tan extrema, tan incomprensible, tan inaceptable que pusieron a esta niña al borde de la muerte al ser agredida con unos elementos contundentes que prácticamente atraviesan su cráneo de extremo a extremo. Luego de las evaluaciones y con todo el equipo de la institución comprometidos en la evaluación, ingresa a sala de operaciones a eso de la medianoche. Y luego de seis horas de intervención quirúrgica, gracias a Dios pudo superar este primer trance y actualmente está en una unidad de cuidados intensivos neuroquirúrgica con todo el soporte. Su condición es grave, ha sido una agresión brutal, es la palabra, y ahorita todos estamos haciendo los esfuerzos para que pueda superar este estado postoperatorio. Está con todo el apoyo la niña, con todo un equipo multidisciplinario, pero a su vez se está trabajando la otra línea, que es que estas situaciones no pueden quedar impunes. Y hemos tenido visitas y coordinaciones, tanto con Defensoría, con el Ministerio Público, con otros sectores, Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Salud, encabezando toda la atención, y todos juntos estamos tratando de no solo atender la emergencia médica, sino responder como sociedad y no aceptar y no incorporar estas situaciones en nuestro día a día. Esto no es posible. De la misma forma, estamos preocupándonos por atender a la madre, que como toda madre, acompañó en un trayecto desde esa tipo, donde recibió la primera atención, hacia nuestra institución en la ambulancia, acompañando a su hija con toda esta grave agresión, la madre, obviamente, tiene un impacto muy intenso. Ella está en un estado, vamos a decir, de choque emocional, y ella también está recibiendo toda la atención, el apoyo psicológico y de todos los especialistas para que ella pueda superar esta situación tan difícil. La condición, entonces, es de una niña grave o una condición de agresión de su sistema nervioso, su cráneo, su cerebro, ha habido exposición de la masa encefálica. Pero los milagros existen. Y nosotros, que somos herramientas en este proceso de curación, estamos dando el mayor de nuestros esfuerzos. Y eso queremos saber, doctor, por favor, un poco conocer cuántas han sido las superaciones que se han realizado en la menor. Entiendo que ha sido un equipo multidisciplinario el que está luchando para salvarle la vida a esta pequeña. Correcto. Ha recibido al momento, la primera etapa ha sido la evaluación diagnóstica, que incluye, obviamente, exámenes de resonancia, tomografía y otros. Luego ha sido el proceso de la intervención quirúrgica, seis horas de intervención quirúrgica. La primera etapa ya ha tenido los controles tomográficos postoperatorios porque hay una serie de riesgos potenciales con los cuales ahorita estamos enfrentando. Uno, el riesgo de un proceso infeccioso por el tipo de agresión, el tipo de material o de arma que se ha utilizado para lastimar a esta criatura. Hay un riesgo de infección. Hay un riesgo de resangrado. Obviamente hay un riesgo de sangrado que está controlado minuto a minuto. Y hay también un riesgo de eventual compromiso de otros órganos o sistemas. Y, por lo tanto, hay un riesgo de vida. Eso tiene a todo un equipo multidisciplinario atentos, como en todos los casos, pero especialmente en este, donde una niña de 11 añitos ha sufrido una agresión tan incomprensible, tan brutal, que merece el rechazo de toda nuestra sociedad, que esto no puede ocurrir y no puede ser un hecho normal. Esto debe motivar, como de hecho está provocando, una reacción de indignación, pero asimismo exigimos que se tomen todas las medidas de sanción en primer lugar y toda la tarea que va a originar esto. Hay que trabajar elementos de prevención. Hay una tarea pendiente ahí. Hay que también trabajar elementos de salud mental. Algo está pasando con nuestra salud mental como sociedad que estas situaciones ocurren. Por lo tanto, yo estoy seguro esto será un punto de inflexión para que como sociedad respondamos y tratemos de que estas situaciones no vuelvan a ocurrir nunca más. Entonces, nosotros en la parte de salud estamos ahí minuto a minuto luchando junto a esta niña y su madre por salvarla y rescatarla de esta situación tan complicada. Doctor, ¿cuál es el escenario probable para esa niña frente a las secuelas que podrían quedar en ella? ¿Qué es lo que se estima por el daño cerebral que le causaron? Es muy pronto para poderlo señalar. Sería una especulación y no corresponde especular en este momento. En este momento, la tarea es sacarla del estado crítico y luego ya habrá oportunidad para ir evaluando las probables consecuencias de esta terrible agresión. Ahorita, el objetivo es la vida. Sacarla de la situación de amenaza de vida y tratar de recuperarla y luego ya podremos ir aclarando lo que usted está planteando. Y en lo que va de las horas, ¿ustedes han visto una evolución? A ver, digamos, no ha habido una necesidad de una reoperación urgente, que era un riesgo. Luego de un acto quirúrgico en el proceso de recuperación en cuidados intensivos, cuando los parámetros, decimos, hemodinámicos se recuperan, hay riesgo de que esos vasos que el cirujano trabajó en sala, pues vuelvan a llevar a una situación de sangrado. Eso a veces motiva una reoperación en una situación que se plantea como de emergencia. Eso no ha ocurrido. Y eso es gracias al manejo que está llevando todo el procedimiento en la institución. Los otros riesgos se están manejando, pero vuelvo a decir, es una situación grave, es una situación crítica y eso en una unidad de cuidados intensivos se va evaluando minuto a minuto. Ahora, por la parte de la familia, ¿qué tipo de soporte emocional de repente el hospital podría estar dándole en estos momentos a los padres que están al pendiente de la evolución de esta criatura, doctor? Tenemos en la institución a la mamá y a una hermana mayor. Ambas desde el primer momento están recibiendo el soporte necesario de todo tipo. Y les puedo decir algo para que vean ustedes el estado de la mamá. La mamá expresó casi inmediatamente después de la operación que no desea hablar con nadie, que no desea contactar con nadie, que ahorita su preocupación es ver que su niña se recupere. Eso lo estamos respetando. La madre no tiene contacto con nadie que no sea una autoridad competente desde llegado el momento y la niña también tiene un manejo de ese tipo. Entonces, ahorita es una situación que la estamos manejando en estricto como esta situación lo merece. ¿Eso podría calificarse como un trauma, como un efecto postraumático de lo que le pasó a su hijita, a su menor hija, doctor? Obviamente, obviamente, ¿no? O sea, solamente imaginar el trayecto que esta madre ha tenido que llevar a la niña desde Satipo hasta Lima, viéndola en la condición que está, solamente basta imaginar esas horas de traslado para imaginar el gran impacto que esta madre ha tenido y sigue teniendo. Por eso, estamos acompañándola de alguna forma atendiendo todas sus necesidades. y felizmente la presencia de esta hija mayor ayuda en este proceso doloroso de poder sobrellevar esta situación tan, pero tan difícil. Doctor, una pregunta final, por favor. ¿Hay alguna necesidad de sangre, de plaquetas o algo que esta pequeña requiera? Yo le agradezco la pregunta. Yo le agradezco la pregunta para reiterar una vez más que el Ministerio de Salud a través del CIS y a través de todas las instituciones involucradas cobertura absolutamente el 100% de los requerimientos de este caso. El 100%. Incluso el tema de sangre. Nosotros tenemos un banco de sangre del cual nos sentimos orgullosos porque siempre está a disposición. Esta niña ha tenido un proceso de sangrado intraoperatorio, pero todo eso ha sido resuelto porque disponemos de las unidades de sangre. Los padres, en este caso la mamá, sabe que cuenta con el absoluto apoyo del sistema del Ministerio de Salud de nosotros como niños San Borja y absolutamente el 100% de sus requerimientos están cubiertos. La madre, junto con la hermana mayor, está albergada con nosotros en el mismo instituto. De tal suerte que ellas están muy próximas y muy al pendiente de las comunicaciones que los médicos necesitan darle a la familia. Gracias al doctor Carlos Álvarez Murillo, director adjunto del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y yo creo que todos los ciudadanos lo que tenemos como mensaje es esperar que la niña se pueda recuperar y que el médico de arriba pueda apoyar también. Muchas gracias. Muchísimas gracias doctor.